Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi videoblog, mi nombre es Ceci Alvarado y espero que esto les guste. En este vlog hablaremos sobre gastronomía y turismo huehueteco. Huehuetenango es uno de los departamentos más grandes de toda Guatemala, así que espero que juntos lo conozcamos. Bueno chicos, espero que se suscriban a mi canal, denle muchos likes, también pueden encontrarme en Facebook e Instagram como Ceci Alvarado y pueden entrar a mi vlog que se llama Ceci Ablogs, así que espero sus likes y su colaboración para que conozcamos la cultura, gastronomía y turismo huehueteco. ¡Los espero!